Estamos en 1993, 1993, y ve cómo nos veíamos de jóvenes y de bellos en 1993. Han pasado, bueno, muchos años, más de 25 años han pasado después de estos anuncios que haz de cuenta que los estoy viendo hoy, hoy, hoy. Estamos en diciembre de 1993, diciembre de 1993. El presidente de México era Carlos Salinas de Gortari. Y así con bombo y platillo se anunciaba la llegada del Tratado de Libre Comercio. Y con este bombo y platillo nos decían que México, México, ra, 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 que nos iban a salvar, que íbamos a tener un gran, íbamos a ser ricos, millonarios, que ya dejaríamos de falluquear en Estados Unidos, que ya podíamos vender cosas a Canadá y a Estados Unidos, y ellos nos podían vender cosas. Ya no iba a haber aranceles, es decir, ya no iba a haber impuestos, impuestos. Todo estaba maravilloso. Este era el mundo de 1993. Un mundo que falló rotundamente y que hoy revive y revive para clavarnos los colmillos. Y eso a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? ¡Hasta la madre! ¿Para qué me entiendas? En ese 1993, antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, nos prometieron tantas cosas que a la larga pocas se cumplieron. Los especialistas de la economía, etcétera, etcétera, dicen que fue bueno, que fue una buena decisión y que en su momento era o la tomas o la dejas. Pero yo lo que veo 25 años después es que hay más violencia, que hay más pobres, que la clase media, pues, en lugar de expandirse, fue disminuyendo. Y, pues, las pequeñas grandes empresas mexicanas, la tiendita de la esquina, los abarrotes, la cafetería, la peluquería, etcétera, etcétera, pues, poco a poco fueron desapareciendo. Y ya el café de Don Chuy se convirtió en Starbucks y la tienda de Doña Mari se convirtió en un Oxxo y ir a la Comer se convirtió en ir a Soriano. Grandes empresarios mexicanos aprovecharon ese momento, como los de Soriano. Y otros, pues, se perdieron en el camino. Obviamente, a lo largo de estos 25 años, lo que hemos tenido en el ámbito político, más que nada, es corrupción. Se tiró Pemex a propósito y, gracias a eso, el petróleo mexicano empezó a tener otras manos, otras marcas. Total, para algunos ha sido un éxito. Para mí, el Tratado de Libre Comercio ha sido algo malo. Que no nos combino, no ganamos nada, no fuimos más competitivos ni nos convertimos en nada. La apuesta de Cedillo, Cedillo, era convertir a México en una especie de Corea del Sur, un país maquilador. Pero fracasó también. El tema tiene que ver por lo que está pasando en estos momentos. El asunto laboral en México no ha funcionado. En pocas palabras, siendo un país maquilador, no nos pagaban lo que le pagaban a los coreanos. Y siendo un país que empezaba con el Tratado de Libre Comercio, pues nunca obtuvimos las ganancias que obtienen todavía y por toda la vida los mismos trabajos en Estados Unidos o en Canadá. Por ejemplo, tender una cama en un hotel en México o tender una cama en un hotel en Estados Unidos. siendo ese hotel de la misma cadena. La cadena ping-pong. Bueno, pues la cadena ping-pong en México, con todas las facilidades del mundo, paga una mugre por tender una cama. Esa misma cadena, ping-pong, en Los Ángeles o en Detroit o en Washington o en San Diego o en Miami, paga así por el mismo trabajo. El tema laboral es el más importante de todos. Es decir, el trabajador mexicano, a lo largo de 25 años, no ha visto mejorar sus condiciones de vida. Y es el tema laboral el que está ahorita en juego con el nuevo Tratado de Libre Comercio, el famoso T-MEC, como le llamamos en México. Según se ha filtrado, lo que Estados Unidos está pidiendo es que inspectores, inspectores estadounidenses revisen las condiciones laborales con las que se realizan los productos mexicanos. Los productos que México va a vender sin aranceles a Estados Unidos. Eso, simple y sencillamente, no es admisible. Y aquí están todas las voces que lo señalan. Pero, ¿por qué no es admisible? ¿Por qué no se vale, pues? No se vale porque sería una especie como de atentado a la soberanía. Bueno, pero, pero... Viene la otra parte de la historia. No se vale porque el empresariado mexicano el empresariado mexicano le falló a los mexicanos. Oye, imagínate qué súper negocio. Pago 10 y vendo a Estados Unidos sin aranceles. 25 años después pago 10 y sigo vendiendo a Estados Unidos. Es decir, no subieron los salarios, no subieron los sueldos. Mientras que en Estados Unidos y Canadá la brecha se fue ampliando, en México disminuyó. Y la culpa la tienen los empresarios que prácticamente quisieron hacer lo mismo o hacer más pagando lo mismo o pagando menos. Y así, pues vino todo un desbarajuste de tal manera que esa brecha salarial entre México, Estados Unidos y Canadá que de por sí ya era grande hace 25 años se fue ampliando. Por eso hay un récord de remesas y por eso todo. Hasta el momento todo iba bien. Todo iba bien. Empezando por la sumisión diplomática. Durante este año con tal de que Estados Unidos ratificara el Tratado de Libre Comercio que se firmó el 30 de noviembre de 2018 es decir el último día de Enrique Peña Nieto México aceptó cambiar su política de migración. México aceptó cambiar todo el asunto relacionado con los aranceles. México aceptó los insultos de Trump con varios temas incluyendo el más reciente el del tráfico el del narcotráfico y todas esas palabritas. México ha sido cauto por no decir que pues se ha hecho para atrás y no comenta nada no dice nada no exige nada porque quieren firmar o ratificar el Tratado de Libre Comercio. Pero que Estados Unidos venga a vigilar cómo hacemos nuestro trabajo y decidan este sí pasa y este no pasa es simple y sencillamente algo que no podemos aceptar. El empresariado mexicano no lo acepta ni tampoco lo aceptan los demócratas encabezados por Nancy Pelosi que dice pues es que eso no se vale pues claro que no se vale pero tampoco lo que se vale y es ahí donde también quiero meterme es en el compromiso poco compromiso que ha tenido el empresariado mexicano para elevar los niveles de salario de los mexicanos nosotros no pedimos más dinero no pedimos premios de la lotería no pedimos limosnas no pedimos chequecitos o tarjetitas lo que queremos es trabajo y lo que queremos es un trabajo digno y lo que queremos es un trabajo digno donde podamos vivir dignamente en un país con más seguridad con mejores servicios de salud con mejor educación etcétera 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 25 años después México ha perdido esta batalla duele decirlo pero sí somos el patio trasero somos la sotehuela somos donde se crían las cosas podridas México no ha ganado con el tratado de libre comercio en el aspecto laboral pero no solamente Estados Unidos tiene la culpa la culpa la tiene el empresariado mexicano que ahora se queja de que en Estados Unidos van a revisar las condiciones laborales total de diciembre de 1993 a diciembre de 2019 es el mismo discurso de un tratado de libre comercio que a mí me ha tenido siempre hasta la M tú de que estás hasta la M hasta la madre para que me entiendas con el tratado de libre comercio de libre comercio de libre comercio